Donde nosotros hemos estado este fin de semana ha sido en Cáceres, porque nos han dado este premio, que es el premio al informativo más independiente de la televisión que entrega el Festival Popar. También han premiado al fotógrafo Alberto García Lís, a los 30 años de Radio 3, al Guirigay, a la revista musical de referencia Rita 66, que han sido un montón de grupos además de pop nacional e internacionales. Hemos pasado en grande, nos hemos divertido mucho. Y nada, deciros solo que nos hace mucha ilusión este premio a la independencia informativa. Muchas gracias.